Buenas mi gente del TikTok, pues hoy tenemos en la playa el día Pintoncete y de que más tenemos un plato olla con habichuelas buenísimo, mirad que pinta y que gusto con un poco de pan y de segundo, la pringadilla con otro poco de pan, con aceite de la laguna de los hermanos López de Luque ecológico y de la verdad es mi freguay de cola fresquita siempre, operativa que nunca falte acompañada de una aceitonilla del Pacífico y de postre, un greguki de frezuki gente, pues ahí está mi plato olla con pringad mirad que pinta y que lustre, mi freguay mi aceite de la laguna de los hermanos López de Luque ecológico mi aceitonilla del Pacífico mi greguki de frezuki con mi poco pan, Ibeni Monsuki ¡Gracias! 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 ¡Gracias!